Con el fin de completar las mil cámaras de videovigilancia que a finales del 2014 el ministro del Interior Juan Fernando Cristo anunció para Cali, en su visita ayer a la capital del Valle prometió otras 541 que tendrán una inversión de 16.170 millones de pesos. Este proyecto ya está listo, lo acaba de entregar el alcalde y tiene la garantía de financiamiento de Fonsecón del Ministerio del Interior. La Nación va a aportar 16.170 millones de pesos, la cofinanciación del municipio es de 5.390 millones, el total del proyecto es de 21.560 millones, vamos a instalar 541 cámaras adicionales a las 200 que ya se están instalando hoy por parte de Fonsecón y la Alcaldía de la Ciudad de Cali. Para el alcalde de Cali la videovigilancia es un método que ha funcionado y ha aportado a reducir la inseguridad en la ciudad, sin embargo el gobernador del Valle manifestó que del total de cámaras instaladas, 108 están malas y no están funcionando. De las 541 cámaras, 65 tendrán la capacidad de reconocimiento de placas de vehículos, es decir, podrán verificarse un carro o una moto es robada y los antecedentes de los mismos. Además implementarán cuatro centros de monitoreos en los puntos claves de la capital del Valle. De una ciudad que hace apenas dos años prácticamente tenía un número de cámaras insignificante a que sea la ciudad con mayor cobertura de sistemas de videovigilancia en todo el país. En los próximos 15 días se realizarán los trámites correspondientes para el comienzo de la instalación de los equipos tecnológicos que según el ministro del Interior se espera que Cali sea la ciudad con mayor cobertura en sistemas de videovigilancia del país. No habrá punto crítico en materia de seguridad en Cali, en todas y cada una de sus comunas y en el centro de la ciudad que no cuente con una cámara de seguridad que nos ayude a prevenir el delito, a perseguir a los bandidos.